Bienvenido todo esto, esta enorme producción que está teniendo el campo nacional y popular porque hay que recomponer la cadena de la memoria, hay que recomponer la cadena del conocimiento y porque nosotros siempre citamos a Rodolfo Walsh en que esa es la estrategia de las clases dominantes. Nosotros tenemos que recoger nuestra historicidad, porque si enanclamos en la historia de nuestra patria las luchas que ha librado nuestro pueblo, seguramente nos acercamos cada vez más a la liberación nacional y social definitiva. El pensar la historia, el construir la historia desde el peronismo tiene mucha amiga, es una cosa que va a contrapelo de esta idea que tiene la academia, que tiene la historia oficial de que se pueda hacer la historia desde una torre de marfil, que se pueda hacer una historia despojada de las pasiones del pueblo argentino, que se pueda hacer una historia desde arriba, explicándole, contándonos a nosotros, contándole a los pobres cuál es la historia de ellos. Hacer historia desde el peronismo es sustancialmente algo distinto de eso y tiene muchísimo todavía para cortar. Y particularmente con la generosidad que tiene Roberto al compartir todos esos documentos, nos está dando los materiales necesarios para construir esa historia que es nuestra historia. Este libro que se presenta hoy es una manera de lo que va generando en mí, es ir conociendo un poco más, no solamente a los compañeros, sino conocer a mi viejo. Porque uno no tuvo la suerte de poder estar al lado del padre, de estar al lado de mi viejo. Entonces, para mí estos documentos, las voces de ustedes, de todos los compañeros, la del gallego, la de Marcelo, es ir acercándome a ese sector que nunca pude, que es acercarme a mi viejo, también acercarme a mi vieja. La historia nuestra no la escribe Mitre, no la escribe un montón de tipos que nos han metido desde que éramos chiquitos, cuál era la historia, la historia de nuestro país. Vinieron otros, vino Buzaniche, vino José María Rosa y vinieron otros. Pero también tenemos los nuestros y tenemos acá presente un compañero que gracias a su esfuerzo, su dedicación, su esmero y su trabajo, nos esclarece y nos permite mirar lo que fue una etapa durísima para todos los argentinos. Es cierto, es un libro rico en documentos, en historia, poder conocer cosas que parecían olvidadas o perdidas. Pero quizás yo tenga la habilidad de poder buscar el material, de juntarlo, después de saber cuál es aquel que puede ser interesante para el potencial lector, el militante, el estudiante, en fin, para todo el que esté interesado. Pero esta es una historia de muchos. Acá en estos libros hay un trabajo popular y colectivo, que como digo, yo tuve la oportunidad de exhumarlo, de darlo a conocer. Gracias.